Fue esta fogata utilizada como fuente de calor por un grupo de personas en situación de calle la que alertó a carabineros y llamó la atención de los transeúntes que pasaban cerca de las 10 de la mañana por calle Colón. Fuimos alertados por la central de alarma de una pequeña fogata en un sitio heriazo. Llegar al lugar, este carabinero nos comenta que la gente en situación de calle está haciendo una fogata para calefaccionarse, ¿no es cierto? Pero el tema era que el humo estaba entrando a la tienda del arte de vestir. Entonces se le activaron los sensores, entonces nosotros hablamos con la gente para que se retirara el lugar y procedimos a apagar la fogata. Una situación preocupante por el peligro inminente de las llamas y por las condiciones en que viven este grupo de personas que alcanzan el centenar en Punta Arenas de acuerdo al registro social de calles realizado en el año 2017. Es un poco triste, o sea, porque están utilizando un terreno que está abandonado cuando las autoridades deberían hacerse cargo, más con la pandemia, que estamos en una situación complicadísima, tanto por salud, más ahora que se viene el invierno y nadie dice nada. Así que, bueno, hay que tratar de ayudar cuando uno puede. Muchas veces cuando le ofrecen ayuda ellos no aceptan. Por ejemplo, si ellos lo vienen a buscar y le dicen vaya a un hogar, a algún lugar, ellos se van pero después se escapan. Entonces eso es lo malo porque ellos no quieren, no quieren que lo protejan. Distintos puntos de vista de una realidad visible en la ciudad de Punta Arenas que afecta a mujeres y hombres que por distintos motivos viven en la calle, donde buscan refugio del frío e intentan sobrevivir. Personal de carabineros trasladó hasta el Hogar de Cristo a estas personas, quienes por hoy tendrán un techo donde pasar la noche. Personal de carabineros trasladó hasta el Hogar de Cristo a estas personas,